No sé si el hombre sea el peor enemigo del hombre, pero estoy seguro que las marchas y los paros es el peor enemigo de un movimiento legítimo. Ni el ruido con cazuelas logró tirar una dictadura en Chile, ni el plantón de reforma evitar el fraude electoral de Felipe Calderón, ni vestirse de blanco y pasear por paseo de la reforma acabó con la delincuencia. Ahora la lucha de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa parece una acción fuera de moda como los pantalones de piel y multisierres de los años ochentas. Lo de hoy es protestar contra la violencia de género en vez de contra la violencia generalizada y después guardar silencio y en casa. Cientos o quizá miles de mujeres que al son de nadie se mueve el nueve mostrarán su desprecio totalmente justificado ante el verdugo que le maltrata, le ordena, le dirige y le enclaustra y lo hará siguiendo un mandato de quien sabe quien, pero que se difunde en los medios y en las redes sociales, en donde por medio de estos la mujer siempre activa será ordenada, dirigida, enclaustrada y nuevamente maltratada como botín político enlodado teniendo una demanda justa. En menos de dos minutos. Mi nombre es José Ángel Martínez Jiménez.